El baile es ti, taocado en la quebró En mi cama, en tu vida Abre a amar, como hay que matar Pero en la actividad Abre a seguir a dos, tres, dos Tres, dos, tres, dos Tres, dos, tres, dos Tres, dos, tres, dos Tres, dos, tres, dos En mi cama, en tu vida Abre a emanación Pero en mi cama ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!